En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba en el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, ¡he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado! Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¡heme aquí, envíame a mí! Y dijo, ¡anda y día a este pueblo! ¡Oíd bien y no entendáis! ¡Ved por cierto, mas no comprendáis! Engrueza el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió a él, hasta que las ciudades estén asoladas, y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha en desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados, en medio de la tierra. Y si quedare aún la décima parte en ella, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados, aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. ¿Podemos decir amén a la palabra del Señor? Oramos otra vez, hermano. Padre, no nos cansamos, Señor, de estar orando a Ti, sabiendo que Tu oído está atento a nuestra oración, Señor. Por eso te adoramos, te bendecimos, Señor, porque Tú estás aquí con nosotros en esta tarde, Señor. Te pido, Padre, abre el entendimiento de cada hermano y amigo, Señor, para que comprenda Tu santa y bendita palabra, Señor. Que ninguno vaya a salir de este lugar, Señor, sin haber comprendido todo lo que Tú quieres hablar a nuestra vida. Habla, habla, Jehová, que Tu siervo oye, habla a Tu siervo y a Tu sierva, Señor. Habla a Tu mensajero, renueva, Señor, renueva a Tus obreros, Señor, renueva a Tus instrumentos, Padre, los que han venido sin fuerza. Levanta a los padres en esta tarde, renueva, Señor, el amor, renueva la comunión, Señor. Gloria a Dios, santifica Tu nombre en este culto, libertando a los oprimidos, trayendo bendición y vida eterna. Yo te lo pido, Señor, y que Tu Espíritu Santo esté hablando a cada vida, a cada corazón, Señor, abriendo el entendimiento para comprender todo lo que Tú quieres hablarnos. Te lo pido y te doy gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Y a Su nombre. Tomen sus asientos, hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Hemos dado lectura al libro de Isaías. Saben, los hermanos, muchas veces lo he explicado, que siempre el enemigo número uno de nuestras almas, siempre lo primero que siembra es la duda, si la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? ¿Quién sabe si este libro que leen será la palabra de Dios? Hasta algunos dicen que la Biblia es un recetario de cocina y que no debe ser interpretado, que es un libro anticuado. Pero Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Cientos de profecías dichas por el Señor se han cumplido literalmente y todavía algunas se están para cumplirse en estos días, ¿no? Pero lo importante es que nosotros hemos recibido el fruto de lo que dice la Biblia, que el que cree en la palabra va a ver la bendición del Señor. Amén. Así que si en esta noche usted abre su corazón y escucha lo que el Señor le habla a través de la palabra, usted va a ser el primer bendecido en el nombre de Jesús. Cierto que este libro, que fue escrito como unos 700 años antes de que el verbo fuera hecho carne del nacimiento de Cristo, como comúnmente decimos. Así que este libro ya tiene una antigüedad bastante grande, ¿no? Este libro de Isaías, como 2.700 años. Y cuando quizás uno piensa, pero será que está escrito tal cual lo escribió Isaías hace tantos años. Quiero decirle que hasta no hace demasiado tiempo la Biblia era transcripto a mano, letra por letra, palabra por palabra. Los copiadores o los copistas de la Biblia no copiaban capítulos enteros. Ellos tapaban y copiaban caracteres por caracteres. O sea, letra por letra copiaban la palabra de Dios y había los que revisaban si lo que estaban copiando era realmente fiel a lo que anteriormente estaba escrito. Y entre todos los instrumentos, para que nosotros lo entendamos de una manera fácil, tenían, como diríamos, muchas lapiceras para escribir. Pero cuando llegaban al nombre de Jehová, o Yahvé, como decían los antiguos, o al nombre de Dios, no sabían cómo escribirlo. Ellos pedían perdón al Señor porque iban a escribir su nombre en ese temor reverente. Y entonces escribían todo, pero para escribir el nombre de Dios tenían una lapicera especial y pedían perdón al Señor y ahí copiaban el nombre del Señor. Y cuidaban la palabra de Dios. No eran como nosotros, que somos tan descuidados. A veces dejamos la Biblia por cualquier lado y hasta cuando tomamos algunas Biblias, hasta los chicos han hecho dibujitos y rayado y escrito y le dan la Biblia para jugar a los niños, ¿no? Pero ellos eran tan temerosos que tenían un lugar como un aparador especial donde ponían los rollos. Hasta ahora usted va a ver por allí en algún informativo o en algún documental cómo los rabinos judíos tienen en un lugar especial la palabra de Dios. Pero si bien es cierto, no vamos a reverenciar el papel porque podíamos reverenciar el libro y no reverenciar la palabra. Pero la Biblia no es un amuleto de suerte como algunos dicen, yo pongo la Biblia abierta arriba de la mesa o yo duermo con la Biblia abajo de la almohada. La Biblia no es para ponerla solamente sobre la mesa o abajo de la almohada. La Biblia tiene que estar aquí adentro en nuestro corazón. Es el mejor aparador que podemos tener para guardar y atesorar la santa y bendita palabra del Señor. ¿Puedes decir amén? Y ellos eran tan reverentes que ellos no podían, como ponemos nosotros comúnmente, nos levantamos para orar y ponemos la Biblia a veces en el banco o en la silla. Porque ellos decían que no se puede poner la Biblia donde uno pone las asentaderas para sentarse. No, que la Biblia tenía que estar allí en un lugar de privilegio. Pero lo cierto es que ellos con temor reverente copiaron la palabra de Dios. Ustedes saben, muchas veces he dicho que en los libros de arqueología usted va a encontrar con mucha facilidad, facilidad como el compendio manual de la Biblia del doctor Jale, en cualquier librería cristiana lo puede adquirir. Y si usted busca sobre el libro de Isaías las notas arqueológicas, usted va a encontrar allí como unos 11 kilómetros al sur de Jericó unos contrabandistas beduinos que iban escapando de la justicia encontraron allí en una cueva semi-enterrados unas vasijas de barro que adentro tenían unos rollos con manuscritos hebreos muy antiguos escritos allí. Esto no hace muchos años, apenas unos 40 años atrás, casi 50 años. Y cuando ellos encontraron esto no sabían lo que era. Pensaron que a lo mejor podían vender aquellos escritos, pero cuando los llevaron para analizar se encontraron que son las copias más antiguas que se tiene del libro de Isaías con más de 2.000 años de antigüedad. Cuando compararon con este libro que nosotros estamos leyendo en esta tarde se dieron cuenta la fidelidad que había en ellos. Es que el Señor se encarga de guardar su palabra. Cuando quieren dicen ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! Por eso al leer este libro de Isaías cuando leemos en el capítulo 6 el llamamiento de Isaías dice que en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Para poder comprender quizá mejor este pasaje usted tiene que entender que Isaías tuvo un ministerio de más de 40 años. Comenzó a profetizar en los días de Usías, Jotam y Acas, reyes de Israel. Y usted se va a encontrar que Usías lo puede encontrar allí en el libro de crónicas también en Reyes segunda crónica 26 usted va a encontrar la historia de Usías. Dice la escritura que cuando empezó empezó muy bien porque hay quienes empiezan el camino del Señor y empiezan bien. Empiezan con mucho temor con mucha oración con mucho ayuno pero cuando van pasando los años como diríamos en un lenguaje tan vulgar medio como que se ponen canchero en las cosas de Dios y parece que ya leen la Biblia como leer el diario y que ya no es tan importante buscar el rostro del Señor y que van como una costumbre al culto. Pero esto no debe ser así. Aquel hombre Usías empezó bien pero terminó mal. Él empezó a los 16 años a reinar sobre Jerusalén. 52 años tuvo un reinado largo pero tristemente al final de sus días cuando él creía que ya sabía todo le parecía que a mí ¿quién me va a enseñar? ¿Quién me va a decir lo que tengo que hacer? Cometió un error. Entró en el templo y se puso a ofrecer incienso cuando no era lugar para los reyes sino era lugar para los siervos de Dios que Dios había escogido el ministrar en la presencia del Señor. Y él al cometer este error dice la Biblia que la lepra le brotó en la frente. Los sacerdotes lo reprendieron. Le dijeron Lucía no te corresponde a ti quemar el incienso. Tú no eres sacerdote. Tú eres un gobernante pero tienes mucha autoridad política pero no tienes la autoridad que Dios da a aquellos que ha escogido manifiesta su gloria y su nombre. Y mire estimado amigo no importa cuántos años tenga el hombre en el camino del Señor no es la experiencia lo que nos salva lo que nos salva es la obediencia a la palabra del Señor. no importa cuántos años de ministerio tenga tenga dos tenga diez o tenga veinte o tenga cincuenta años no importa cuántos años tengamos lo importante es que seamos fiel hasta la muerte y el Señor nos dará la corona de la vida. Y a su nombre bendito el nombre de Jesús y este rey Usías que había comenzado tan bien que había traído tantas victorias se comenzó a aflojar en los caminos del Señor cuando usted llega al capítulo uno de Isaías ahí describe cómo estaba la condición porque cuando los gobernantes son corruptos cuando los que están al frente de la obra de Dios no guardan su disciplina es imposible que las cosas vayan bien Isaías cuenta que este tiempo que a él le tocó profetizar era un tiempo difícil notó corrupción en el gobierno notó corrupción en la religión notó corrupción entre el pueblo de Dios Dios le dio una visión de la gente y él notó que de la cabeza hasta los pies no había cosa sana sino herida hinchazón y podrida llaga y ellos así querían servir a Dios pero Dios por medio del profeta Isaías le envió un mensaje tremendo un mensaje de advertencia Usías no andaba bien y cuando él no andaba bien no andaba bien tampoco el pueblo ni andaban bien los sacerdotes tampoco y usted se va a encontrar que las hijas de Dios se habían vuelto mundanas dice la Biblia que andaban danzando y haciendo son con los pies llenas de collares y de atavíos exteriores parece que solamente la preocupación de ella era como se veían delante de la gente pero no miraban como se veían delante de Dios hoy hay mucha preocupación por la apariencia exterior se mira mucho el físico se ha hecho como un culto al físico que tiene que ser delgada que tiene que ser tanta línea que tiene que hacer gimnasia que esto y que lo otro pero espiritualmente el hombre y la mujer están en la ruina más que nunca la declaración moral ha llegado a los límites máximo pero también creemos que la venida del Señor se acerca porque el Señor lo ha escrito en su palabra y a su nombre bendito el nombre de Jesús en el diario Clarín de hoy no he tenido tiempo de mirarlo pero me mostraba mi yerno como está escrito allí la condición de vida de los argentinos y algo que así nomás la estadística dice que los matrimonios no están funcionando bien que cada vez hay más desunión y divorcios cada vez las parejas se desunen más y que de los hijos nacidos fuera del matrimonio el 42% de los niños que nacen son niños extra matrimonial quiere decir que casi la mitad de los niños que están naciendo son de aventura de hombres y mujeres fuera del matrimonio por eso esta depravación está llegando a la presencia del Señor y el Señor en esta tarde nos está hablando porque las hijas de Dios tienen que tener una conducta diferente los hijos de Dios tienen que tener una conducta en sus hogares no puede ser la misma que los mundanos estamos sirviendo al Dios vivo y verdadero y si quieres ver la gloria de Dios sobre tu vida no va a ser viviendo en el pecado sino buscando la santidad sin la cual nadie verá al Señor y a su nombre usted va a encontrar que Dios había hecho de todo usted va a decir pero a lo mejor pastor es capaz que el Señor ya no los bendecía es capaz que Dios no los cuidaba por eso ellos andaban mal por eso eran infieles en el matrimonio por eso eran infieles en el servicio a lo mejor Dios no los bendecía a lo mejor Dios no los protegía pero cuando usted lee ahí nomás si tiene su Biblia abierta ahí va a leer en el capítulo 5 que el Señor hasta en una forma de poesía dice yo tenía una viña la había acercado le había sacado las piedras le había plantado vides escogidas había hecho una torre había hecho un lagar esperaba que diese uva y que dio Dios uva silvestre o uva sagrase dice la versión antigua uvas agria que no sirven para nada y él hace una pregunta ¿qué voy a hacer con esta viña? porque yo le hice de todo esperaba justicia y dice la Biblia aquí vileza esperaba juicio y aquí vileza vileza justicia y aquí clamor ¿qué voy a hacer con mi viña? el Señor le estaba diciendo a ellos mismos denme la respuesta ¿qué tengo que hacer? porque yo los bendije le di todo lo que me pidieron y estoy esperando algo pero en vez de haber gozo en nuestros corazones para venir a la casa de Dios venimos con raíz de amargura a raíz de amargura en nuestros corazones y queremos alabar y queremos servir y queremos cantar y Dios está diciendo yo estoy esperando algo de ti estoy esperando fruto pero no frutos amargos estoy esperando que vengas con gozo a mi satrio para rendirme el culto por lo que yo he hecho por ti gloria, gloria a Dios alábele al Señor porque Dios ha hecho mucho más de lo que nosotros nos imaginamos la gente que vive fuera de Dios el diablo juega con ellos con sus bienes los demonios los males las hechicerías las brujerías y a cada uno de nosotros Dios nos ha acercado como cercó al pueblo de Israel nos ha protegido nos ha escogido y cuál es nuestra condición en esta tarde en la presencia del Señor Isaías tuvo que decir hay los que solo piensan en el dinero que están en la avaricia hay de los que piensan bueno me voy a comprar un campo voy a sembrar es capaz que ahí me va a ir bien aunque vayas al medio del campo y piense voy a sembrar y voy a cosechar y me voy a comprar los que me den la gana sabe que dice el Señor que vas a sembrar mucho y vas a recoger poco porque fuera de la voluntad del Señor no hay bendición bendición hay cuando tú vives en comunión con el cielo cuando tú estás en comunión con Dios aunque ganes poco Dios te lo bendice y te lo multiplica y ahora te pondrá por cabeza y no por cola gloria a Dios al ave al ave de Cristo de la gloria tus pensamientos no son mis pensamientos dice el Señor como Dios examina examina tus planes examinalos porque los ojos del Señor recorren la tierra viendo a los buenos y a los malos o entras en los planes de Dios o tu vida va a ser una miseria por eso en esta tarde escucha la voz que te amonesta desde los cielos Dios te está extendiendo una mano agárrate de la mano de Jesucristo o te hundirás para siempre en el pozo del abismo Cristo te ha traído porque te ama adórele adórele al Señor gloria a Dios santo santo el nombre del Señor ay de los que se levantan tuvo que decir Isaías porque era tanta la corrupción que ya no se hablaba contra la avaricia ya no se hablaba contra el vino ya no se hablaba contra los bailes ni la música profana parece que todo era un viva la pepa que todo andaba bien y Dios tuvo que decir ay ay es la expresión que de repente le van a sorprender los dolores y el nombre no sabrá donde esconderse pero en esta tarde puedes huir de los ayes que vienen sobre este mundo y en vez de ayes se abrirá el cielo y subirás cantando el cántico de los redimidos por la sangre del Cordero a un lugar donde no hay dolor por eso no habrá ayes sino será una fiesta eterna gloria gloria a Dios ay de los que se levantan para seguir la embriaguez hoy en día estas cosas prácticamente no se predican recién hermano Verdun me contaba que en una confraternidad de pastores hicieron asado y morcilla y vino y cuantas cosas se olvidan lo que dice la palabra de Dios que los hijos de Dios no tienen que comer ni ahogado ni sangre que deben apartarse de fornicación que los que sirven a Dios para no errar tienen que desechar el vino y la sidra todas las bebidas alcohólicas tienen que ser fiel a Dios y vas a ver como entonces el cielo estará siempre abierto sobre tu cabeza vas a tener lucha vas a tener dificultades pero como dijo el apóstol Pablo estoy derribado pero no estoy destruido el diablo nos da golpe que nos tira por el suelo pero nos volvemos a levantar porque el Señor nos vuelve a dar fuerza alábele alábele gloria 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 te vuelves a levantar porque el Señor te da fuerza te vuelves a levantar porque el Señor te da fuerza quizá te ha volteado pero no te ha destruido el diablo porque tu vida y la mía están en las manos del Señor y cuando estás en las manos de Dios ni problemas económicos ni de negocio ni de salud ni de noviazgo ni del hogar ni de lo que sea aunque el diablo te tire esos misiles pero ahí estás en pie de nuevo porque Cristo tiene planes con tu vida y vas a servir al Rey de Reyes y al Señor de señores adórele adórele al Señor gloria a Dios estamos sintiendo la presencia del Espíritu Santo en esta tarde la voz del Señor está clamando en esta tarde tiene que morir el Rey Usía Isaías no pudo ver la gloria de Dios hasta que no murió el Rey Usía tenía que morir los atavíos mundanos tenían que morir los arreglos del cabello tenía que morir el vino tenía que morir la avaricia quieres hablar quieres predicar como ha sido dicho a veces nos damos los tiempos en la ofrenda Dios no va a usar a los ladrones Dios va a usar aquellos que son temerosos de su palabra Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar sin necesidad del que le pida prosperame la Biblia dice buscada el reino de Dios su justicia y las demás cosas Dios te la va a dar por añadidura bendito bendito el nombre de Jesús gloria gloria a Dios gloria a Dios santo santo el nombre de Jesús santo el nombre del Señor gloria a Dios gloria al Señor que el Señor le está hablando en esta tarde y me está hablando a mí también mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento si usted se va a perder es porque quiere no porque le va a faltar conocimiento estamos predicando la palabra de Dios le estamos diciendo cuáles son las cosas que esclavizan al hombre y a la mujer le estamos hablando con claridad no se enoje ábrale el corazón a Jesucristo y dígale gracias Señor me dolió pero me sacaste ese quiste me sacaste ese tumor que me llevó a la muerte gracias que me operaste en esta tarde Señor y arrancaste de mi corazón aquellas cosas que no te agradan Señor yo quiero serte fiel todos los días de mi vida santo el nombre bendito de Jesús gloria 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 a Dios santo el nombre del Señor hay de los que ponen la luz por tiniebla y las tinieblas por luz escucha bien hay 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 dice el Señor hay hay de aquellos que creen que no vale la pena estar en la presencia de Dios de aquellos que lo comparan a Dios con el príncipe de este mundo le da lo mismo estar en la iglesia que estar en el mundo estamos ante la presencia del Dios soberano de toda la tierra no digas que es lo mismo que estar en el mundo no estamos en el mundo pero no somos del mundo somos de Jesucristo el Señor la sangre de Cristo ha limpiado nuestros corazones no fuimos redimidos ni con oro ni con plata sino con la preciosa sangre de Jesucristo el Señor gloria a Dios no es lo mismo la luz que las tinieblas que comunión Cristo con Belial que comunión la luz con las tinieblas anda de novio con un mundano lo único que le falta dice es ser creyente como si no le faltara nada como si fuera lo mismo no es lo mismo hermano es el día y la noche hay de los que dicen lo mismo no es nada total entre los hijos de Dios también pasa lo mismo es cierto que hay rebeldes es cierto que hay aquellos que no se sujetan a la palabra de Dios pero quédese tranquilo Dios tiene sus ojos puestos y antes que yo lo vea antes que usted lo vea hace tiempo que el Señor está viendo los pensamientos que suben del corazón no están ocultos ante la presencia del Señor y Dios vendrá el día en que esos halles se van a manifestar sobre los impíos pero si usted obedece la palabra en esta tarde va a salir bendecido en el nombre del Señor y a su nombre hay de los que ponen la luz por tiniebla y las tinieblas por luz no piense que es lo mismo el ocultismo que venir aquí hay algunos que vienen creyendo que si me toca como un curandero el pastor me voy a sanar no en esta tarde cuando oramos y ungimos con aceite no estamos haciendo un acto de curanderismo estamos obedeciendo la palabra de Dios que dijo está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor la oración de fe salvará al enfermo el Señor le levantará y si hubiera cometido pecado le serán perdonados los curanderos no pueden perdonar pecado no sirven para eso hay médicos que pueden ayudarle mucho pero no pueden limpiar el más pequeño de los pecados pero la oración de fe creyendo en el poder de la sangre de Cristo en esta tarde te limpia y si la enfermedad fue causa de disciplina el Señor te sana gloria 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 te sana te sana te da un hígado nuevo pero no para que lo vuelvas a quemar con alcohol te da la libertad pero no para que vuelvas a caer cautivo nuestra nuevamente en las garras de Satanás te da ojo pero no para que veas lo que a Dios no le agrada sino para que le disfrutes de la vida y para que pongas tus ojos sobre este libro de día y de noche te da manos y te da pie no para golpear te da mente pero no para maquinar cosas siniestras sino para pensar en las cosas benditas de la vida que Dios nos ha dado en su camino gloria gloria a Dios te da boca y te da garganta no para decir malas palabras y blasfemia la verdad es del reino de los cielos bendito el nombre de Jesús por eso hasta que no el rey usía parece que era un impedimento porque el rey usía es símbolo de la soberbia el rey usía es símbolo de aquellos que no hacen caso a nadie no yo no le hago caso a nadie no que se creste Hugo que yo le voy a hacer caso no a mi no me tiene que hacer caso tiene que hacer caso a la palabra de Dios usía es símbolo de la soberbia que no se sujetaba a nadie ni a los sacerdotes cuando le dijeron usía mira te conviene que salga se enfureció dijo la Biblia hay algunos que cuando se le dice mire pastor ella le dice mire pastor usted si ve que yo hago mal dígame porque yo quiero obedecer nunca le vaya a decir porque se va a enfrentar con unos días porque a veces dice dígame dígame el verdadero hijo de Dios no dice nada escucha la palabra y obedece pero a veces vienen con lisonja o vienen de otra congregación me gusta la doctrina si usted ve que yo hago mal dígame dígame nunca le vaya a decir porque se va a enfrentar con unos días que se enfureció porque no quería la obedecer quería hacer lo que quería con su vida y en aquel enfurecimiento le subió la lepra usted ya sabe lo que es la lepra la lepra es la hinchazón del hombre la vanagloria de la vida herida que por afuera parece que todo anda bien uno llega de visita al hogar querido amorcito mío que crees crees esto que es lo otro se va al pastor andan los platos voladores heridas golpes y lágrimas ya se terminó el amorcito porque no hace falta aparentar pero quiero decirte que aquí en este culto está uno que te vio esta mañana y te vio anoche y te vio ayer a la tarde y ayer a la mañana y te conoce desde antes de nacer y conoce mi vida y conoce mi hogar y conoce mi esposa y él sabe si yo la trato bien o la trato mal no preciso aparentar ni adular pero hay uno que sabe todas las cosas sabe si le eres fiel o si le eres infiel Dios lo sabe gloria 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 arranca la cáscara en esta tarde para que Dios sane las heridas arrancalas en esta tarde para que él pueda sanar las heridas que parece que por arriba están sanitas pero abajo está trabajando en tu corazón pensamientos que no son los de Dios no pienses el abandono para que Dios sane las heridas arrancalas en esta tarde para que él pueda sanar las heridas que parece que por arriba están sanitas pero abajo está trabajando en tu corazón pensamientos que no son los de Dios no pienses el abandono no pienses el irte lejos piensa en acercarte a Jesucristo el Señor para que él haga el milagro que tu hogar necesita y a su nombre Hucía se llenó de lepra la lepra en la cabeza ustedes escucharon el mensaje de día lunes allá en el gigante la lepra en la cabeza es símbolo de la tiña amarillenta en la disconformidad del ser humano si es rubio quiere ser negro si es negro no le gusta se tiña de rubio si tiene cana de colorado de azul hasta de verde se tiña el pelo de cualquier cosa nunca está conforme no le dice gracias Señor estoy contento como tú me has hecho hasta pastores se andan tiñendo las canas para hacerse los pibitos hermanos estamos ante la presencia de Dios Dios conoce el color de tu cabello Dios conoce las cosas secretas de los hombres Dios la conoce y yo estoy sintiendo ese poder en esta tarde que está aquí en esta reunión gloria 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 al nombre del Señor y ese poder te está diciendo que muchos de esos problemas que te atormentan van a desaparecer muchas de esas dificultades que no puedes vencer el Señor las va a derribar pero tienes que obedecer la palabra tienes que obedecer la palabra y vas a ver como el cielo estará abierto sobre tu vida bendito el nombre de Jesús bendito el nombre del Señor la lepra la lepra podía estar en el vestido la forma inmoral de vestirse teutronomio dice que es abominación a los ojos de Dios la mujer que se viste como varón o el varón que se viste como mujer no importa cuántas excusas tú pongas lo que importa es la obediencia a la palabra del Señor la forma inmoral hasta de vestirse de los hombres que uno no sabe por ahí ve algunos noticieros alguien no sabe si está entrevistando a un hombre a una mujer hoy se toma más tiempo en la televisión para entrevistar a los travestis que entrevistar a un siervo de Dios para que le diga cuál es el camino de éxito en la vida le hacen propaganda a las operaciones cuando la Biblia dice hay de los mutiladores del cuerpo porque el cuerpo es como Dios lo hizo no como el hombre quiere transformarlo y si alguno toca el templo del Espíritu Santo Dios lo va a destruir al tal gloria 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 alabe alabe al Señor alabe al Señor gloria gloria dele gracias a Dios dele gracias a Dios como lo ha hecho cuando tiene satisfacción en su alma usted está contento en la presencia del Señor no precisa las apariencias no precisa decir quién es Dios ya lo sabe amén para finalizar como dice la escritura en el año que murió el rey Hucías parece que hasta que no murió ese Hucías yo quiero que en esta tarde muera el rey Hucías para que tú puedas ver la gloria de Dios no sé cómo le vas a poner porque ese Hucías está por ahí reinando en un rinconcito del corazón es rebelde a la palabra no quiere sujetarse no importa cuánto milagro ni cuánto cantito tú hayas cantado en la presencia de Dios si hay ese rey Hucías en un rinconcito de corazón hasta que no muera no podrás ver la gloria de Dios como la vio Isaías pero en el año que murió el rey Hucías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y su falda llenaba en el templo yo quiero que en esta tarde tú veas esa misma visión con los ojos de la fe cuando tú digas Señor me duele pero ese viejo Hucías que está reinando yo lo quiero poner aquí ante tu altar para que hoy muera Señor yo quiero que muera la vieja vida quiero que mueran los vicios quiero que muera la mentira quiero que muera el vino quiero que muera Señor la homosexualidad quiero que muera la hipocresía y la apariencia quiero ser un verdadero cristiano Señor usado por tu mano poderosa Jesucristo lo va a hacer y a su nombre bendito el nombre del Señor y dice la escritura que la gloria de Dios llenaba el templo y yo quiero que en esta noche llene el templo no estas paredes pero que llene este templo del Espíritu Santo porque hay templos edificados pero están vacíos y solo la gloria de Dios los puede llenar yo no los puedo llenar pero la gloria de Dios puede llenar tu corazón en esta tarde del momento que dispones tu corazón Dios te va a bendecir pero dale oportunidad a la mano del Señor visión correcta de la gloria de Dios visión correcta de nosotros mismos cuando él se dio cuenta que la gloria de Dios estaba dijo ay de mí soy muerto Dios me va a destruir porque soy hombre inmundo de labio crees que el Señor no sabe que hay malas palabras crees que el Señor no sabe que hay mentira el Señor sabe todas las cosas ay de mí que soy muerto estoy en el lugar santo de un Dios tres veces santo dio la gloria de Dios y aquellos seres encendidos en fuego porque serafine viene de la palabra seraf que quiere decir seres ardientes en fuego que estaban allí rondando el trono del Señor y cantando este cántico y alabando a Dios santo, santo, santo santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y cuando él escuchó de esto dijo ay de mí porque no soy digno cuando no tenemos visión correcta de la gloria de Dios creemos que tenemos que estar en el templo y a mí me tienen que dar y yo tendría que cantar y yo tendría que predicar y yo tendría que dirigir el culto pero cuando la gloria de Dios cae nos da ganas de tirarnos en el piso y decimos Señor no soy digno de estar ante tu presencia Señor porque ahí anduve pensando cosas vanas y hasta malas palabras y tú me estás bendiciendo en este culto me estás sanando mis enfermedades me estás dando una oportunidad nueva Señor gloria, gloria, gloria a Dios cuando tú tienes una visión correcta de las cosas de Dios reconoces como reconocemos nosotros que no merecemos estar en la casa de Dios y comienzas a darle gracia pero Dios no te ha traído para revelarte su gloria y destruirte Dios tiene el remedio si aquel ángel tomando un carbón encendido del altar tocó los labios de Isaías y lo purificó cuanto más en esta tarde la preciosa sangre de Jesucristo no podrá limpiar nuestros labios nuestro ser nuestro corazón toda nuestra vida la sangre bendita de Jesucristo limpia de todo pecado y a su nombre y aquí limpio es tu pecado es limpia quitada tu culpa no solo le limpió sino le borró la culpa del pasado que lindo es tener una vida limpia no porque éramos limpios sino porque el Señor cuando nos perdona no solo nos perdona lo que hemos hecho hoy todos nuestros pecados pasados los toma los arroja en el fondo del mar y le pone un sello no me acuerdo más de ello puede decir amén gloria a Dios y cuando tuvo una visión correcta de la gloria de Dios de lo que Él era este es el proceso de Dios recién Dios nos dará la visión correcta de la necesidad del mundo mientras no tenemos visión correcta de la gloria de Dios mientras no tenemos visión correcta de lo que somos nosotros ante la presencia de Dios que no somos nada nunca podremos ver la necesidad del mundo estaremos viendo nuestras propias necesidades la mía la de mi mujer la de mis hijos pero nunca estará viendo el dolor ajeno ni la necesidad que hay afuera hasta que Dios no tocó la vida de Isaías Él nunca se dio cuenta de la necesidad que había más allá de sus puertas recién cuando escuchó aquel clamor en el cielo hay corrupción en los gobernantes hay corrupción en la religión hay corrupción entre los mismos evangélicos antes uno se podía gloriar con aquellas anécdotas que contaba que un pastor fue a predicar en una cárcel y le dijo que venía a hablar del evangelio y allí el religioso dijo no hace falta yo soy la persona que está atendiendo a esta gente y aquel sacerdote dijo no precisamos su religión y el pastor le dijo reúna a los presos en el patio de la cárcel yo le voy a hacer dos preguntas si después de eso no me necesitan yo me voy no lo molesto más y antes yo podía contar esta anécdota y usarla como un ejemplo y reunieron los presos en el patio de la cárcel como doscientos el director de la cárcel el capellán y el pastor y el pastor preguntó a los presos cuántos son de la religión de este sacerdote y todos levantaban la mano y dijo cuántos eran cristianos evangélicos antes de entrar en esta cárcel y ninguno levantó la mano le dijo vio la religión suya no los pudo cambiar pero el evangelio cambia la vida del hombre lea hoy el artículo de Clarín va a ver como el evangelio está penetrando en las cárceles aquí tenemos hermanos que han salido de la cárcel están aquí alabando a Dios no los transformó la cárcel los transformó el poder del evangelio que ha cambiado sus corazones como va a cambiar el tuyo en esta tarde alábale alábale que él vive gloria gloria a Dios pero hoy casi no puede usar esa anécdota porque muchos llamados cristianos han defraudado han violado han robado y están en las cárceles hay cientos de desviados allí la situación es la misma corrupción en la política corrupción en la religión y entra el mismo pueblo de Dios que ya no sabe si está en una bailanta o está en un culto ya la adoración a Dios se ha transformado en un show pero el evangelio no es rock pesado ni el evangelio no es un show el evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree gloria gloria a Dios santo el nombre bendito de Jesucristo el Señor gloria a Dios el hombre estaba perdido las hijas de Dios andaban con atavíos de ramera los hijos de Dios entregados al vino a la avaricia al ocultismo porque hasta eso han metido en el evangelio ponga el vaso de agua al lado de la radio tome el agua después de la oración donde encontraron la Biblia que hay que tomar agua para ser sano que le venden la rosa camino de sal cuánto fetichismo han metido en el evangelio le mandan pañitos ungidos a cambio de una ofrenda no estamos ocultando nada se lo estamos diciendo así porque el evangelio es luz no queremos dejar ningún pecado oculto si usted quiere tener un encuentro con Dios no precisa pagar nada en esta tarde ni oraciones ni nada Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario no con oro ni con plata derramó su sangre allí por sus manos heridas su costado y sus pies traspasados para que tú en esta tarde reciba aunque no hayas traído un centavo en tu bolsillo tú salgas de aquí con el privilegio más grande que un hombre y una mujer puede tener que tu nombre está anotado en el libro de la vida y que cuando parte los ángeles vienen a buscarte para llevarte a la eternidad gloria al nombre de Jesús santo el nombre del Señor que maravilla sentir la presencia de Dios no da ganas terminar este culto hermano me faltan palabras para hablar de la gloria de Dios esa gloria que quiere llenar tu corazón no vayas a salir de este lugar sin que la gloria del Señor te llene de la cabeza hasta los pies si el pecado estaba de la cabeza hasta los pies yo quiero que en esta noche la salvación de Dios y la sangre de Cristo esté desde la cabeza hasta los pies que esté en tu cabello que esté en tu ropa todo hasta en tu zapato se note que eres una hija un hijo de Dios lavado en la preciosa sangre del Cordero bendito el nombre de Jesús si el pecado tuvo poder de ocupar todo el ser de aquellas personas cuanto más la presencia de Cristo lo hará en esta noche en este lugar visión correcta de la necesidad escuchó un diálogo en la Trinidad de Dios quien enviaré quien irá por nosotros esa era la voz del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en aquel diálogo fue revelado a Isaías el diálogo que hubo en la eternidad están todos perdidos tengo que usar a los sacerdotes pero están contaminados quiero usar a los gobernantes pero se meten en lugares donde no tienen que meterse cuando los gobernantes se meten con la religión se meten con la adoración a Dios como se está metiendo ahora con el Evangelio pueden hacer lo que quiera pero un día el Señor lo va a llamar a rendir cuenta todas las naciones que han perseguido el Evangelio su gobernante han terminado mal hermanos debemos orar por esta nación esta semana entra en Cámara de Diputados la nueva ley de culto tenemos que orar que el Señor intervenga hermanos gloria a Dios el Evangelio no precisa ley el hombre precisa adaptarse al Evangelio para vivir en la voluntad del Señor puede decir amén gloria a Dios y cuando el hombre se mete en lo que no tiene que meterse Dios pierda cuidado que el Señor sabe porque dice que el saca y el pone los gobernantes como el quiere puede decir amén pero Usías se metió en lo que no tenía que meterse y vino la leña de parte de Dios y al mismo se dio cuenta que la leña vino de parte de Dios y se apuró a huir y hasta que no murió Usías la gloria a Dios no pudo ser manifestada pero en el año que murió el rey Usías se manifestó la gloria de Dios ¿quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? es fácil en esta reunión pararse y predicar cualquiera de los hermanos obreros hasta obreros nuevos podrían hacerlo pero que cuando va a una congregación donde usted vive ve que viven desviados de la palabra de Dios no es fácil hablarle a aquellos que no conocen a Dios está en la escuela y tiene hasta vergüenza de decir que es creyente tiene miedo que lo echen sería mejor que lo echen por servir al Señor y no que lo echen por drogadicto o por otras cosas hermanos no es vergüenza ser perseguido por el nombre del Señor puede decir amén gloria a Dios y mire hermano ese diálogo que hubo en la eternidad ¿quién irá por nosotros? y aunque Isaías responde simbólicamente eme aquí envíame a mí pero usted sabe que ese extracto representa aquel diálogo de la eternidad en la eternidad de la bendita trinidad de Dios cuando Dios vio que el mundo estaba perdido que no había solución para el hombre Dios miró en los cielos dice la escritura que él miró y en el libro de Job dice notó necedad en los ángeles porque podría haber mandado un ángel del cielo ángeles poderosísimos podría haber mandado un querubín dijo no no lo voy a mandar porque ya un querubín se reveló se transformó en satanás lo tuve que castigar podía enviar un ángel pero una tercera parte de ángeles le habían fallado a Dios miró en la tierra usted y yo nos creemos santito murió en la tierra pero miró en la tierra y dice la escritura que no vio justo ni a un uno Dios notó que todo estaba corrupto y echado a perder Dios tenía que desechar al hombre y lo podría haber desechado y él seguiría siendo Dios pero sabe que de tal manera amó Dios al mundo que en vez de desechar al mundo alguien se presentó cuando no podía presentarse el hombre ni ángeles ni arcángeles ni querubines se presentó el Hijo de Dios Jesucristo el Señor como está escrito en el rollo del libro de mí y aquí vengo Dios para hacer tu voluntad Cristo se ofreció por nuestros pecados y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna hasta cuando tengo que predicar Señor hasta que no quede nadie mientras se encuentre uno delante tuyo predicarle ¿no? ¿alguno cree que predicará hasta que se jubile? ¿otro hasta que más o menos el Señor levante a otro? ¿hasta cuándo? hasta que mientras haya alguien delante tuyo hablale del Señor inclinemos nuestras cabezas para orar al Señor gloria gloria a Dios santo el nombre de Jesús el templo trembró la puerta la puerta se estremeció las bisagras crujieron cuando la gloria de Dios llenó el templo yo quisiera que en esta tarde se estremezca nuestro corazón porque la gloria de Dios lo inunde en esta tarde gloria a Dios santo el nombre del Señor siento como un alivio en mi corazón por haber hablado esta palabra gloria a Dios ¿has visto la gloria de Dios abierta sobre tu vida? ¿no será que anda a Usías dando vuelta por allí que en esta noche tiene que morir a los pies de Cristo? ¿hay algún rinconcito donde todavía el Señor no puede gobernar porque anda a Usías metido en el templo? ¿por qué no lo sacas a Usías del templo? el templo es símbolo de nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo está metido a Usías por allí en un rinconcito ¿eh? ¿por qué no lo sacas a Usías de adentro de tu corazón? ya Señor quiero que hoy muera Señor todo lo que a ti no te agrada yo quiero vivir para gloria de tu nombre y quiero ver la visión correcta de tu gloria no una visión nublada no una visión a media quiero tener una visión correcta de tu gloria el Señor lo va a hacer en esta tarde gloria a Dios queremos orar por ti en el nombre de Jesús ¿cuántos aún siendo creyentes el Señor le ha hablado en esta noche? y usted sintió en un momento porque no nos mandamos una parte con toda humildad lo decimos que los siervos de Dios sabemos cuando Dios está hablando yo sentía en algún momento que Dios estaba hablando fuerte a algunas personas y directamente tú sabes que yo no te he hablado de los problemas de tu hogar de los problemas de tu familia de los problemas de algunas cositas que todavía no terminaste de rendirle a los pies del Señor si andausías por allí haciéndose el loco ¿por qué no lo sometes aquí bajo la planta del pie del Señor para que el Señor lo aplaste y pueda vivir Cristo en tu hogar no es a través del ocultín no es a través de la idolatría aunque nadie te ve el Señor sabe el Señor sabe si adelante de tu casa o en el fondo de tu casa tienes un lugarcito donde a escondida de tu familia no es por la fe pero por las dudas está buscando la solución en otras cosas el Señor te conoce que en esta noche muera Usías y que viva Cristo ¿quieres ver la gloria de Dios sobre tu hogar sobre tu familia? ven a los pies de Jesús Jesús hará el milagro que tú necesitas no solamente el Señor te va a limpiar te va a mostrar su gloria y te va a limpiar y te va a perdonar tus pecados sino que el Señor te va a usar para que seas un instrumento de bendición para otros ¿cuántos en esta tarde van a levantar su mano y decir pastor yo he escuchado ese llamado del Señor ¿quién irá por nosotros? pero reconozco que no soy digno de lo que Dios me está hablando en esta tarde que necesito una limpieza de lo profundo de mi corazón necesito esa limpieza que Jesucristo quiere hacer queremos orar por ti si hace tiempo que no ves la gloria de Dios que solamente estás viendo halles y dolor y destrucción y pastor yo necesito esa oración en esta tarde quiero que se estremezca mi corazón de la presencia del Señor queremos orar por ti ya los siervos de Dios se están ubicando aquí en el frente todos aquellos que hace tiempo que no hablan lengua hace tiempo que el Señor no le da una revelación que no profetiza hace tiempo que Dios no manifiesta su gloria queremos orar por ti te gozabas te dereitabas en la palabra de Dios empezaste bien estás andando mal y el Señor te habla quiero volver a usarte quiero volver a bendecirte quiero volver a poner mi mano sobre ti gloria 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 aproveche aproveche la gloria de Dios no lo va a llenar cuando yo quiera cuando Dios quiere Dios te va a llenar el mundo el mundo no es el lugar para los hijos de Dios la iglesia la obra de Dios la viña del Señor venga venga a los pies de Cristo venga venga para que Dios le bendiga venga para que Dios le renueve hay desviados hay hijos pródigos que necesitan sentir la gloria del Señor lejos de los caminos de Dios hay dolor hay llanto hay amargura solo a los pies de Jesucristo en esta noche hay bendición oremos hermano oremos al Señor estoy clamando toda la iglesia clamando hermano me desespero porque hay personas que necesitan un milagro y hay creyentes distraídos si usted está lleno del Espíritu ore hermano ore hay espíritu de homosexualidad hay espíritu de suicidio aquí adelante hay espíritu de tormento pero yo sé que cuando entre la gloria de Dios no hay diablo que aguante Cristo libra Cristo limpia Cristo renueva aleluya santo santo el nombre del Señor santo el nombre del Señor gloria 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 crea crean esta tarde victoria hermano es mí nos dirigen oración hay victoria en nombre del Señor pida al Señor que lo renueve son siervos de Dios pida que el Señor renueve el ministerio pida al Señor renueve la intercesión renueve la oración renueva mi vida espiritual toda la iglesia clamando clamando al Señor clamando gloria 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 toda la iglesia clamando te confiésele al Señor sus pecados confiése su falta límpiame límpiame Señor límpiame que va a sentir la gloria de Dios sobre su vida